Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Sectores sociales y empresariales se unen en una sola voz para que se derogue el nuevo código penal. Gobierno acusa a Alcol Prosuma de lavado de dinero y asociación ilícita por más de 67 millones de lempiras. No somos narcotraficantes, nuestras cuentas están limpias, responde dirigencia del Col Prosuma al gobierno. Las aulas siguen vacías, los hospitales atienden solo emergencias y plataforma anuncia agudización del paro este jueves y viernes. COEP se ofrece de mediador en conflicto, sectores le dicen no gracias, primero promueva derogación de los PCM. Fueza Águeda Canelo que lleva caso narcopolítica no fue certificada por la Maxi. Parlamento convoca mañana a sesión para abordar como punto único contrato de Oracle y cooperantes piden al menos 100 votos para soltar dinero. Pleno de la Corte Suprema conocerá mañana recursos que buscan evitar condena a implicados en caso Cajachica de la Dama. Bocero de la Maxi dice a Pepe Lobo que no tienen nada que hablar porque él no se reúne con gente investigada. Marlon Tábora anuncia que ha iniciado la revisión del contrato con Energía Honduras al reunirse con sus ejecutivos en finanzas. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 28 de mayo. La noticia del día es presentada por Diusa, lo mejor para comprar. Organismo de sociedad civil, grupos gremiales, empresariales y humanitarios demandaron hoy la derogación total del nuevo código penal que entrará en vigencia en noviembre próximo por considerar que lo publicado no fue lo que se socializó y es mejor empezar un nuevo proceso. Pues advierten que esta nueva herramienta no solo atenta contra la libertad de expresión, también favorece al crimen organizado y los corruptos. Fue cocinado a espaldas de la ciudadanía, aseguran. La primera petición de este grupo de organizaciones de la sociedad civil es renovar el convenio de la Maxi. Demandamos la abrogación del nuevo código penal porque debilita la lucha contra la corrupción al contemplar reducciones de penas. Atenta contra el derecho universal de la libertad de expresión y la libre empresa. Abrogación, anulación, derogación, eliminación o cualquier término que calce para dejar sin valor y efecto el nuevo código penal, un documento que no es el mismo que se publicó, con el que se socializó, insiste la directora del CNA. De que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, eviten ser extraditados para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña. También el código penal que se publicó el 10 de mayo y entra en vigencia el 10 de noviembre próximo, tiene especial dedicatoria para los saqueadores del erario público, tanto a los que están en prisión, como los que enfrentan un juicio o los que están por llegar. Bueno, recordemos que la ley establece el principio de retroactividad de la ley penal más favorable y lógicamente todas aquellas personas que eventualmente consideren que el nuevo código penal les puede favorecer, solicitarán mediante recursos de revisión en caso de que ya estén condenados o durante el proceso penal de que se les aplique la nueva ley. Según el CNA, este nuevo código penal se cocinó a escondidas y con palmosa malicia y perversidad para proteger la corrupción y la impunidad en el país, una versión que se propone en cambiar con todos estos sectores que a partir de hoy se declaran en alerta permanente. Antes que sonara esta petición, el Colegio de Periodistas ya había pedido la inaplicabilidad de los artículos que limitan la libertad de prensa. Quienes mueven los hilos del Colegio de Periodistas ven con preocupante sospecha que mientras se ablandan los delitos contra la corrupción estatal, la narcoactividad y la violencia doméstica, entre tantos más, se criminaliza la libertad de prensa y de expresión. Hemos sido muy claros, muy enfáticos en el sentido que vamos a pedir la inaplicabilidad de todos los artículos que lesionan libertad de expresión. Según el comunicado que se difundió luego de esta comparecencia, los que dibujaron el nuevo código penal de manera malintencionada, evitaron definir el concepto de funcionario público o empleado público en contradicción con normas jurídicas y convenios internacionales. Ulises Aguirre, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Diusa, lo mejor para comprar. La audiencia inicial del caso Narcopolítica, que se desarrolla en este momento en el Juzgado de Letras en materia de corrupción, ha continuado con la admisión de prueba pertinente propuesta por las partes procesales, luego que la Corte de Apelaciones de ese circuito judicial inadmitiera la recusación de la UFESI contra la jueza de primera instancia, Agueda Canelo. La expectativa es obtener un buen resultado, lograr la rebaja de los cargos, sobreseguimiento definitivo, obviamente pediremos en todos los casos, pero será realmente la jueza la que va a determinar. Lo más importante es poder establecer un estadio ahí donde podamos obtener la libertad de nuestro defendido, ya sea que se defienda de los cargos en libertad o que quede absolutamente sin cargo alguno. Bueno, las expectativas es de que la juez resuelva conforme a derecho y se decreten pues los sobreseguimientos definitivos respectivos. Este miércoles la jueza deberá emitir resolución al término de la audiencia inicial y hay sospecha de que repartirá sobreseguimientos a favor de algunos de los imputados, fundamento de la recusación que la UFESIC interpuso el pasado sábado. La jueza Agueda Canelo se postuló para ser juez anti-extorsión, pero no para los juzgados anti-corrupción, cuyo procedimiento es distinto y debe ser certificado por la Maxi, opinan los expertos al indicar que si bien el presidente de la Corte, Rolando Argueta, tiene potestad para cambiar de un juzgado a otro, su traslado no fue ético en vista que no concluyó todos los requisitos y según el CNA le preocupa la relación de esa jueza con uno de los imputados. El nombramiento de la abogada Agueda Canelo como jueza anti-corrupción genera reservas en la ASJ, por la manera en que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, la nombró en el cargo, pues ella se postuló para ser juez del circuito anti-extorsión y no para formar parte del circuito anti-corrupción, puesto que requiere de la certificación de la Maxi. En los circuitos anti-corrupción, pues salió un listado de aspirantes elegibles, luego de pasar un proceso en el cual hubo pruebas de conocimientos teóricos, en el cual también hubo un proceso de evaluación curricular, una entrevista que fue pública, se desarrolló en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue transmitido, y al igual se hicieron pruebas de confianza. Y este circuito anti-corrupción fue devedor, estuvo también la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad a Maxi. A diferencia del circuito anti-extorsión, que no estuvo como veedor la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, y tampoco existió la etapa de entrevistas. La jueza Agueda Canelo, quien conoce el caso Narcopolítica, fue juramentada en el puesto en junio del 2018, pese a que no cumplió los requisitos que se requieren para ejercer el cargo. Aún con esta limitante, el titular del Poder Judicial la trasladó hacia su actual puesto, dejando atrás al resto de personas que realizaron las pruebas y quedaron en la lista de los 13 candidatos. No sabríamos decir con exactitud el por qué se nombró a una persona en tema de anti-extorsión, anti-corrupción. Entiendo yo que era una persona apta para ese proceso, sin embargo, ninguna de las tres personas que estábamos aptas para el proceso de juez de letras, entonces fue nombrado en el actual circuito de anticorrupción. Se reconoce que la ley permite que el presidente del Poder Judicial realice los cambios que considere necesarios, pero en este caso, pudo haber faltado a la ética, señala este miembro del proceso de selección. Creemos que se debieron haber respetado la lista de elegibles que existían en los circuitos. Al momento de que se incorpora una persona que no está bajo la veeduría para el cual fue seleccionado, creemos que sí, hay en ese momento que se rompe el principio para el cual se instaló el circuito, para el cual fue seleccionado y fue convocado todas las personas. A las preocupaciones de la ASJ se suma la directora del CNA, Gabriela Castellanos. A nosotros nos preocupa muchísimo que existan amistades manifiestas, ¿verdad?, entre un operador de justicia y una persona que se está señalando o que posiblemente pueda señalarse en el futuro próximo, pero estamos realmente vigilantes del proceso. La jueza Agueda Canelo fue recusada por el Ministerio Público el pasado sábado por su puesto vínculos con un partido político, recusación que no prosperó. La designación de la jueza Agueda Canelo como integrante de los tribunales anticorrupción sin haber concursado ni cubierto las etapas de selección del cargo, tomó por sorpresa a los copanecos que la identifican como una militante activista del Partido Nacional que fue directora regional del Instituto Nacional Agrario e inició como empleada del Poder Judicial en la época de la presidencia de Vilma Morales y fue Rolando Argueta quien la impone en los juzgados anticorrupción para conocer uno de los casos de alto impacto presentado por la Maxi Ufesi, como es el llamado caso narcopolítica. La abogada Agueda Canelo es originaria de Santa Rosa de Copán realizó sus estudios en el Instituto María Auxiliadora posteriormente egresó de Educación Media en el Instituto Oficial Álvaro Contreras y realizó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional egresando de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. En Copán la profesional ha sido voluntaria de la Comisión Ciudadana de Mujeres Solidarias también voluntaria en la Comisión de Seguridad. La togada se desempeñó como directora regional del Instituto Nacional Agrario. Gobierno de Maduro. Ajá, ¿quién estuvo? Estuvo la abogada de Canelo. Gobierno nacionalista, ¿verdad? La abogada Canelo, pues se desempeña con acierto en el Poder Judicial, fue directora de Lina y ha ocupado puestos importantes en la región. ¿En el caso de la abogada activó, por partido activado anteriormente? Sí, no, ella era una activista, una persona de coordinación, de mucho respeto. ¿Quién era una activista? No, no, la abogada, eso es. ¿Agueda Canelo? Sí, claro, una persona de respeto. ¿En el partido? En el partido, una persona muy tomada en cuenta. Sí, ¿como activista era buena? Pues sí, una persona que la conocemos con decisiones y todo. Agueda Canelo inició su carrera judicial cuando fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales. Como juez en Olanchito y Oro y Tela Atlántida, también fue juez de letras aquí en Santa Rosa, del periodo 2010 hasta el 2017. René Rojas, Telenoticias. El vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, Luis Antonio Guimaraes Marrey, confirmó este martes que no recibirá al expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, cuando éste lo fue, o que no recibió al presidente Lobo, cuando éste lo fue a buscar tras conocer que el Ministerio Público había abierto una investigación en su contra. No tengo recibido y no voy a recibir nadie bajo investigación. Tiene que hablar con el Ministerio Público, no con la misión. Las personas tienen que saber de una vez por todas que la institución es el Ministerio Público de la República de Honduras. La misión solo hace la colaboración activa con el Ministerio Público, no tenemos que hablar con nadie. Al ser consultado sobre el nuevo Código Penal manifestó que no lo conoce a fondo, pero que ha escuchado que hay un artículo que podría servir como incentivo para los corruptos. Me dijeron que baja las penas para los delitos de corrupción, o que no es bueno. También hay un artículo que puede traer una especie de amnistía. Esto se tiene que ver de manera cercana, porque esto puede traer consecuencias, daños. Porque si un delincuente sabe que a la frente va a ser perdonado, hay un estímulo a la plática de los crímenes. Entonces, esto se tiene que estudiar con calma y ver lo que es mejor para Honduras. Además reiteró que la UFESIC trabaja con el mínimo personal, por lo que el Fiscal General ha comenzado el proceso de selección de nuevos fiscales. Al límite de sus fuerzas, yo tengo dicho esto, que es necesario un refuerzo, yo tengo pedido esto, el Fiscal General me ha dicho que van a empezar a hacer la selección de nuevos fiscales y nuevos funcionarios, pero la UFESIC está trabajando a su límite. Guimarães Marrey manifestó que la Maxi trabaja en más de 20 líneas de investigación, que el trabajo no es fácil, por lo que pide paciencia a la población para que pueda ver los resultados. En nuestra sección Un Día Como Hoy le contamos quién fue el político francés propulsor de la guillotina. Un Día Como Hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. En 1789, Joseph Ignace Guillotine propuso el uso de la guillotina al convertirse en diputado de París en la Asamblea Constituyente Francesa. De ahí se comenzó a utilizar el término guillotina. La aportación de este médico y político estaba basada en exigir a la Asamblea un método de ejecución que evitase el sufrimiento de los reos. Además, votó para que las ejecuciones se hicieran de manera más privadas e individualizadas para no causar un fuerte impacto en la sociedad. Un Día Como Hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Este miércoles se resuelve amparo de los defensores de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla. Esta noche en Opinómetro Televisentro le consultamos. ¿Considera usted correcta la actitud del vocero de la Maxi de negarse a recibir al expresidente Lobo? ¿Tiene dos opciones? ¿Así? ¿Venó? Opiné enviando sus mensajes al 55.50. El precio del dólar y el euro es presentado por Backcredomatic. Para progresar juntos, ahorra. ¡Gracias por ver! El precio del dólar y el euro fue presentado por Backcredomatic. Le damos valor a tus ahorros. El precio del dólar y el euro fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleos fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El juicio para el exalcalde Arnaldo Urbina Soto y varios exfuncionarios de la alcaldía de Lloro Lloro ha sufrido dos días de retraso por dificultades en el traslado de los acusados. No obstante, el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción convocó a las partes procesales para iniciar mañana a las 9 horas. La verdad que como estamos citados para toda esta semana, se dará inicio al juicio el día de mañana si no hay ningún atraso que impida su celebración. Ante la inasistencia de dos procesados, el Código Procesal Penal exige que en la apertura de un juicio para un acto que se llama intimación, deban estar todos los procesados. En este caso no estaban dos, entonces no se puede aperturar el juicio. Esa es una cuestión que así sucede y está fuera del alcance, es un hecho de fuerza mayor. El Tribunal ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario que adopte las medidas pertinentes para evitar un nuevo retraso porque el juicio está programado para terminar el próximo viernes. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia resolverá este miércoles tres amparos relacionados al caso de corrupción denominado Caja Chica de la Dama, recursos que han estancado la vista para dictar la sentencia del juicio ya concluido contra los acusados Rosa Elena Bonilla Ávila, Manuel Mauricio Mora Padilla y Saúl Fernando Escobar, a quienes la UFESIC Maxi trajo a juicio por un delito de lavado de activos, ocho delitos de fraude y tres de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración y la economía del Estado de Honduras. Uno de los recursos por resolverlo interpuso la defensa de la señora Bonilla Ávila, un segundo por parte de la defensa del señor Mora Padilla, ambos orientados a detener el juicio ya fenecido. El tercer corresponde a la Procuraduría General de la República. La Sala Constitucional había otorgado un recurso a la UFESIC Maxi, pero sobreselló el de la defensa de la ex primera dama señora Bonilla Ávila. Después de tres reprogramaciones en octubre de 2018, enero de 2019 y mayo de 2019, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional iniciará mañana miércoles juicio oral y público contra los ciudadanos Luis Alejandro Castro Núñez y Wilmer Samuel Álvarez, traídos a juicio por el Ministerio Público como presunto responsable del asesinato del fiscal de Oro, Orlan Arturo Chávez, asesinado en Comayagüela el 18 de abril del 2013. A eso de los 7.30 de la noche, aquella noche, el fiscal Orlan Arturo Chávez fue atacado por dos personas que le dispararon sin mediar palabra cuando el también llamado fiscal de Oro conducía su vehículo entre el Estadio Nacional y la empresa Diapa. El Ministerio Público capturó a los sospechosos mediante la ejecución de la Operación Dignidad en febrero de 2017. Las autoridades policiales dieron detención a la compañera sentimental de Manuel de Jesús Orellana, la señora Yulibet Ortega Vázquez, por presumir la responsable de su muerte, luego que le rociera con gasolina cuando se encontraba dormido. Don Manuel de Jesús Orellana, de 78 años, llegó con quemaduras graves al hospital Mario Catalino Rivas, a donde falleció esta tarde noche, se informó. Informes preliminares indican que Yulibet Ortega habría rociado con combustible a su compañero porque era víctima de presunto maltrato, un extremo que las autoridades investigan. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, gobierno denuncia por lavado de activos alcohol prosuma, mientras continúan las movilizaciones de médicos y maestros. Economía Hoy es presentada por El Verano Extremo de Uno con Dynamax, con 10 autos y muchos premios más. Además de la pérdida de clases y la falta de atención médica, el país está sufriendo severos daños a la economía con las tomas y manifestaciones de los médicos y maestros, creando incertidumbre a la inversión y dejando una reducción en las ventas con pérdidas de empleo, asegura el presidente del COEB. La mayoría de las empresas con estas tomas de carreteras no pueden sacar sus productos del campo a las ciudades, las distribuidoras no pueden distribuir los alimentos a la población y lo que causa es incertidumbre y con la incertidumbre no crece la inversión y por ende el empleo. Solo en los mercados de Comayagüela se reporta una caída en las ventas del 70%, señalan los empresarios de este sector. Representa unos 30 millones de lempiras diarios que han dejado de circular en la economía. De forma estimada, las ventas han descendido a un 30%, o sea, es un 70% menos que se está vendiendo y esto significa solamente para Comayagüela unos 30 millones de pérdidas en ventas diarias. Las pérdidas las resienten los grandes, pequeños y medianos empresarios, así como también el sector transporte, el cual no puede circular por las manifestaciones. Economía hoy fue presentada por el verano extremo de Uno con Dynamax, con 10 autos y muchos premios más. Coordinador del Gabinete Económico anuncia que ya comenzó la revisión del contrato de la empresa Energía Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Siempre un paso adelante. El coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, fue claro al decir que a partir de este día inició la revisión del contrato de la empresa Energía Honduras. Esto después de sostener una reunión con sus representantes y con la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora. El componente de reducción de pérdidas, como lo hemos mencionado, es un elemento fundamental del proceso de recuperación financiera del sector eléctrico en general y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En ese sentido, dado que E.H. tiene un contrato vigente, nos parece oportuno, tal y como lo hemos mencionado, a ellos hacer una revisión del alcance del contrato, de los términos bajo los cuales se está desarrollando. Y la idea es avanzarlo de manera responsable. Esta es la primera reunión que nosotros tenemos de manera formal ya en este nuevo proceso. Encontramos mucha voluntad de parte de ellos. En ese sentido, le agradecemos. El funcionario explicó que las reuniones continuarán este miércoles con los generadores térmicos y que todo este proceso se hace en el marco del Plan Integral del Sector Eléctrico. Santiago Herrera, representante del COEP, la Junta Directiva de la ANE, confirmó que ya fueron convocados unos 60 generadores de energía eléctrica para reunirse esta semana con el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora. Revisarán la problemática de la deuda del Estatal de Energía, entre otros temas. Uniones que van a sostener con él, van a ser por largas horas. Esperamos saber los resultados de esas conversaciones para ver de qué se concreta. Explicó que la deuda de la ANE asciende a 65 mil millones de lempiras. De estos, 10 mil millones se le adeudan a los generadores de energía y la otra parte son títulos valores. Esperan obtener un préstamo con organismos multilaterales de crédito, después de que el directorio del FMI se reúna en julio y apruebe el acuerdo suscrito recientemente entre el gobierno de Honduras y los técnicos del FMI. La aprobación de la gerencia, que le llaman el management, y que estimamos sea en junio, y la aprobación del directorio del fondo, que estimamos sea en julio. A partir de ahí se tiene que sentar el doctor Tábora y el equipo de finanzas y todo lo demás con los organismos internacionales, con los cuales ya se han avanzado negociaciones, pero que no se van a poder concretar hasta que no se ratifique lo acordado con el fondo. Con el préstamo busca mantener operativa a las empresas generadoras y reperfilar la deuda de la NE. Urgen cambiar el plazo y las tasas y con eso ahorrarse unos 85 millones de dólares. Esto permitirá mantener efectivo y cumplir con las obligaciones en tiempo y forma. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Vicosa. Siempre un paso adelante. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televisentro. ¿Considera usted correcta la actitud del bostro de la Maxi de negarse a recibir al expresidente Lobo? ¿Tiene dos opciones? Así, ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del café es presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra el Banrural. El precio del café fue presentado por Banrural. Banrural es de todos. Ahorra el Banrural. El servicio a domicilio más rápido. El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán. El servicio a domicilio más rápido. En este momento trasladan una rastra hacia la sede de Fusina por sospecha de transportar droga. Eduardo Coto nos tiene detalles en San Pedro Sula. Adelante. Así es, Cristina. Buenas noches a todos los clientes de TN5. En estos momentos efectivos de Fusina, dirección de lucha contra el narcotráfico y unidades de inteligencia de seguridad de nuestro país, están trasladando una rastra hacia las instalaciones de Fusina en las 105 brigadas de infantería, ya que esta fue parada por las autoridades en el bulevar del Eje en el desvío hacia Picamaya, ya que se tiene una sospecha, una alerta de sospecha de que podría, reiteramos, podría estar transportando droga. La información que ya se maneja por parte del departamento de prensa de Televisentro en San Pedro Sula es que esta rastra hizo su ingreso desde El Salvador a nuestro país y habría llegado hasta la ceiba Atlántida para posteriormente regresar hacia San Pedro Sula y a raíz del trabajo de inteligencia de las autoridades de nuestro país, se habría venido dando seguimiento y en el bulevar del Este, en el desvío hacia el sector de Picamaya, en la zona de Arenales, ha sido prácticamente estacionada a un lado y se estaba esperando la orden del Ministerio Público para trasladarla a una sede policial y así iniciar la requisa del mismo y determinar si podría estar transportando droga o no. Ya en este momento nosotros nos estamos trasladando hasta las instalaciones de Cucina en San Pedro Sula para darle más seguimiento a este trabajo policial que se realiza en el norte del país. Así que de esta manera pues adelantamos lo que podría estar ocurriendo con la inspección de esta rastra ya que se tiene sospecha de que podría estar transportando droga. Cristina, con usted a los estudios de TN5. Gracias Eduardo Cotto, estaremos pendientes de lo que sucede. En otra temática, en el Hospital Escuela de la Capital, las únicas atenciones que se dieron hoy fueron las emergencias. Los médicos descartaron que se hayan producido nuevas contrataciones de personal como anunció la titular de salud, mientras en educación las aulas seguían vacías. Y en la una, las clases se reanudaron a medio vapor y anuncian para mañana la paralización de actividades en la Alma Mater y la Universidad Pedagógica. Con paso lento y dificultad, esta madre llegó esta mañana al hospital Escuela en busca de atención para su hijo quien padece de diabetes. Sin embargo, el intento fue en vano. El hospital estaba casi vacío. No hubo atención médica, mucho menos medicamentos para controlar su enfermedad. ¿Qué vamos a hacer? No hay, no hay. No quieren dar consulta. Ya viene que presionen, pero que también no abandonen al pueblo. Los pueblos están necesitados de todo, de medicamentos y de todo. ¿Y él necesita medicamentos? Sí. Ahí anda, viene el servicio social para que le ayuden, porque no andamos ni un cinco. Para cubrir esos espacios abandonados por los galenos, la ministra de Salud anunció la contratación temporal de al menos mil profesionales entre médicos y auxiliares de enfermería, pues indicó que no permitirá que la salud de la población se ponga en riesgo. La contratación que se hace en este momento es para que los pacientes vayan a los hospitales y haya alguien que los pueda atender en este momento. En este momento hemos logrado abastecer el resto de los hospitales, nos hemos preocupado por esto y creo que el paciente que llegue puede tener su consulta y además su medicamento. Desmentimos a la ministra y le decimos a nuestro pueblo que seguimos cubriendo las emergencias y las áreas críticas y las salas de hospitalización con lo mínimo de personal. En el sector educativo el panorama también fue desalentador. No hubo clases en la mayoría de centros educativos, y para este miércoles se anuncian las mismas medidas. En tanto, el llamado al diálogo persiste. Mientras se sigan anteponiendo intereses y agendas de grupos, de personas, de partidos, al interés común que es la defensa y mejora de la educación pública y de la salud pública, las posibilidades de sentarse a negociar y a dialogar, se alejan. La única manera es que se pase del discurso a la acción. En el caso de la Universidad Nacional, las clases se desarrollaron a medio vapor. Desde las seis de la mañana, un reducido grupo de supuestos estudiantes bloqueó el acceso de entrada a dos edificios en apoyo a médicos y docentes. Por su parte, las autoridades universitarias condenaron las acciones por ser más políticas que académicas. Esto constata que la agenda de estos grupos no obedece a factores internos de la universidad, sino a otro tipo de acciones externas, pero que no repercuten a lo interno de la institución. Las dirigencias magisteriales y de salud anunciaron nuevas medidas para este miércoles y convocaron a un paro nacional para el próximo jueves. En tanto, se indicó que las movilizaciones se sumarían estudiantes de la UNAH y de la Universidad Pedagógica. En el Catarino Rivas se instalan carpas para atender a los pacientes. Con la instalación de estas carpas para atenciones primarias, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO busca asistir a algunos de los pacientes que llegan a hospitales como el Mario Catarino Rivas, donde se han suspendido los servicios en salas como consulta externa. Se espera que personal médico contratado por la Secretaría de Salud no afines a las acciones que se ejercen para derogar los PCM sustituyan a sus colegas. Tengo entendido que el hospital está funcionando, atendiendo a las emergencias. Aquí se atenderían a otras situaciones en base a códigos como manejan los médicos. El código rojo lo atienden en el hospital. Aquí se atenderían códigos verdes y amarillos, que serían pacientes que no son de suma de emergencia, pero que sí tienen algún padecimiento. Pero esta acción no fue bien vista por el personal médico que protesta y que seguirá con sus demandas aseguran mientras no logren su objetivo. Esto se hizo la vez pasada igual. La misma historia de las carpas, de los médicos, pero no funciona. No funciona porque las emergencias que vienen al hospital Mario Catarino Rivas son personas que vienen con referencia de otros hospitales que no lo han podido atender por su complejidad de enfermedad. Aún así, quienes se sintieron un tanto aliviados son pacientes como ellos que desde diferentes puntos de la zona norte llegaron a tempranas horas a este hospital. No está el médico que los iba a ver, pero sí los mandaron a Calcita porque los van a ver aquí. Entonces vamos a tener consulta, que no los despachan así. Al igual que el personal médico, los docentes del norte del país no bajan sus brazos, por el contrario dicen que los mantienen unidos en aras de que la lucha que han emprendido tenga el resultado esperado. El director departamental de Francisco Morazán, Héctor Bonilla, anunció hoy que a partir de mañana miércoles comenzará la supervisión de los centros educativos para identificar a maestros faltistas a quienes se les aplicará la ley con sanciones económicas o hasta la suspensión de sus cargos. La misma ley me faculta para que haga una aplicación de ella. No podemos permitir que los niños sigan sin clases, que los niños sigan en las calles, porque eso en décadas anteriores nos ha afectado mucho. Ahorita lo que se va a hacer es suspenderle o deducirle, perdón, deducir de su salario al docente el día que no se pregunte a trabajar. Bonilla realizó un llamado a los padres de familia para que envíen a sus hijos a las aulas de clases, indicando que la educación es un derecho universal que no se puede violentar. El director del foro de la deuda externa de Honduras, FOSD, Mauricio Díaz, aseguró hoy que la organización que representa está de acuerdo con la derogación de los polémicos decretos PCM que dieron vida a las comisiones de transformación en salud y educación. De hecho, de manera muy simple, el FOSD propone que hay que derogar lo que hay que derogar y continuar en un proceso de conversación y de diálogo, pero hay que ceder. Y para ceder significa un poco buscar la paz y buscar objetivos mayores como los objetivos nacionales. Según Díaz Burdette, las consecuencias económicas de la agitación social, que en la actualidad mantiene semi-paralizado el país, aún no se pueden cuantificar, pero sí se pueden proyectar los efectos adversos que esta situación genera en la atracción de inversiones. Ante el progresivo paro de labores en la prestación de servicios públicos de salud y educación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó hoy un diálogo abierto, incluyente y transparente al expresar su preocupación al llegar a más de dos semanas de crisis nacional en salud y educación, con impactos sobre el goce de derechos humanos inalienables como la vida, integridad personal, salud y otros derechos de cada uno de los habitantes. Para el Ombudsman, el gobierno tiene el deber de impulsar e incentivar ese diálogo, fomentando la confianza como vía idónea hacia acuerdos nacionales que constituyan la respuesta democrática a la protesta social. Además, los grupos sociales deben ser consecuentes con esa respuesta hacia el objetivo democrático esperado y exhortó a las partes en conflicto a instalar un diálogo social que conduzca a un Pacto Nacional por la Salud y Educación. Este martes, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, se ofreció como mediador en el conflicto médico-magisterial y estos en respuesta agradecieron la intención, pero dijeron que no habría mediación si antes no se derogaban los PCM. Nosotros, como Consejo Hondureño de la Empresa Privada, nos ofrecemos para servir de mediadores, si ellos lo tienen a bien, para acercarnos en el diálogo. No tenemos problema, pero mediar no, o sea, ¿qué va a mediar? Si ellos pueden hacer que el presidente derogue los PCM, bienvenido. Es que la verdad es que aquí no necesitamos mediación de nada, lo que necesitamos es que respeten la ley y respetar la ley implica entonces respetar la Constitución de la República y las leyes educativas. El secretario de la Presidencia, Eval Díaz, presentó las pruebas que aseguró tenía contra algunos dirigentes magisteriales que intentaron chantajear al presente gobierno para no irse a las calles, a cambio de que el Poder Ejecutivo intercediera a su favor para que no prosperen algunas acusaciones en poder del Ministerio Público, quien presuntamente los investiga por mal manejo de fondos de sus agremiados. Denuncia que, en este caso, pesa contra los directivos del primer colegio magisterial Colprosuma. En este caso, ante el Ministerio Público, por lavado de activos, asociación ilícita y la solicitud de incautación de bienes, especialmente en contra del Colprosuma, pero que se encuentra también en esta denuncia mencionados e involucrados de una u otra manera el resto de los gremios o colegios magisteriales. Según Díaz, los maestros que participan en las marchas son víctimas inocentes de las maniobras de sus dirigentes que, antes que iniciaran la presión en la calle, se acercaron a los funcionarios de gobierno para detener las presuntas investigaciones que podría realizar la Fiscalía a raíz de la denuncia interpuesta en el mes de abril y hecha pública hasta hoy. Esta denuncia que fue presentada antes de que se iniciaran los paros y las marchas tiene fecha de 11 de abril del 2019, contiene la denuncia por el lavado de activos o presunto lavado de activos de alrededor de 67 millones 500 mil empiras que son dineros de los docentes de todos los gremios magisteriales. Esta es apenas una pequeña muestra de las denuncias que el gobierno tiene en contra de los maestros, dijo Evaldías, al término de la comparecencia pública, tras informar que en los próximos días darán a conocer más información que ellos estiman relevante. La acusación del gobierno es por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos por más de 67 millones de lempiras. Tras conocer la denuncia por parte del ministro de la presidencia Evaldías contra el colegio profesional Superación Magisterial Hondureño Colpro Suma por presunto lavado de activos y asociación ilícita, el presidente de ese colegio Roberto Troches aseguró que el magisterio sufre una persecución por parte de varios sectores de la sociedad hondureña y que ellos pueden comprobarle a Evaldías y cualquier funcionario del gobierno que sus actuaciones son correctas y en base a ley. Troches dijo que todos los ingresos son conocidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y que no se le debe nada a nadie. Dijo que tienen un sólido departamento de contabilidad y que no son narcotraficantes sino que personas que por defender la escuela pública los están sacando del sistema. Pero será en los tribunales donde demostrarán su inocencia. Desde esta noche Troches se encuentra reunido con su equipo de abogados para definir cuál será la acción a realizar tras las acusaciones hechas por el gobierno. A propósito, este será el tema de Frente a Frente. Este miércoles el ministro de la presidencia Evaldías y directivo del Colpro Suma y el Prigma. Otro tema de interés nacional. Después de la pausa comercial, Mario asegura que los cooperantes para el proyecto de la nueva identidad de los hondureños condicionan el financiamiento a que por lo menos 100 diputados voten a favor de la ratificación del contrato con Oracle. Antes de nuestra nota positiva, le contamos la historia de Doña Margarita, una hondureña con raíces chinas que le han permitido desarrollar su vocación por la naturaleza y los animales, una forma de terapia que le gustaría se expandiera entre los hondureños. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Desde muy joven esta hondureña descubrió el amor por criar peces y aves y según nos cuenta, esta pasión la trae en su sangre ya que su madre es hondureña y su padre es de descendencia china, dos culturas que aman la naturaleza. A sus 68 años, Doña Margarita fabrica peceras y se dedica además a criar al menos 5 especies de aves, entre ellas los canarios y los pericos australianos. Empecé con las peceras porque me gustaban mucho los peces y me ayudan a tener esa paz, esa tranquilidad y estar ocupada en algo. Tienen plantas naturales y van de acuerdo según las plantas, así van los pececitos, porque son pececitos tropicales pequeños que no crecen muy grandes. Es así la pecera se puede preparar, se puede plantar. En la labor de alimentar y cuidar a los peces y aves le ayuda a su esposo, Don Miguel, con quien tiene 52 años de casada y quien reconoce que este emprendedurismo no es solamente una forma de obtener ingresos para su esposa, sino una terapia muy funcional para la salud de ambos. Yo me encargo de los peces, de darles la comida todos los días y también se dice que los peces cuando uno está descansando y está observando la pecera sirve como un relajante. Entonces yo acostumbro a escuchar música y también estar viendo los peces. Peceras las hay de todos los tamaños, decorada con plantas naturales, de acuerdo a la especie de los peces que se posee. Por su parte el cuidado y crianza de aves requiere de mucha dedicación, ya que es un mundo fascinante que enamora a cualquiera. Crio aves, los canarios por su canto tan bello y sus colores tan maravillosos, por la mañana yo disfruto eso. Tengo las loritas del amor que vienen en colores, muy colores muy lindos. Hay unas que vienen con su piquito ya pintadito rojo. El poder cuidar de estas alrededor de 50 aves que posee doña Margarita junto con los peces no solamente le ha permitido tener un ingreso, sino además encontrar la armonía y la paz que necesita en su vida. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Denia Rivera de Espinal, que de Dios goce, con profunda pena informamos que esta noche murió. La señora Denia Rivera de Espinal, esposa de Hugo Espinal, su velatorio será esta noche en la funeraria Espíritu Santo en el Boulevard Suyapa de esta ciudad. Su sepelio será este martes a la una de la tarde en el cementerio Miguel Arcángel. Nuestra solidaridad con un colaborador permanente de Televisentro, nuestro amigo entrañable, don Héctor Espinal, oficial de información de UNICEF. También a don Germán Espinal, miembro de la Comisión de Política Limpia y a toda la familia Espinal por la muerte de doña Denia Rivera de Espinal. Hugo Espinal es un profesional distinguido, empleado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La solidaridad para toda la familia, en especial para Héctor, para Héctor este colaborador permanente en defensa de los niños, aquí en Televisentro. La directiva del Congreso Nacional convocó a los diputados para retomar las sesiones mañana con el punto único de ratificar el contrato del Registro Nacional de las Personas con la firma Oracle de Estados Unidos, responsable de la creación nueva de la base de datos. El jefe de bancada del Partido Liberal informó que los cooperantes piden que el contrato entre Oracle y el Registro de las Personas sea ratificado con más de 100 votos en el Congreso Nacional. Los cooperantes exigen más de 100 votos, yo creo que lo hacen para recoger el consenso y la aceptación de todos los partidos políticos representados. Siento que no tenemos ninguna dificultad, la última fue de 117 votos y creo que estamos totalmente todos de acuerdo en que la tarjeta de identidad es un instrumento más que necesario en estos momentos de poder agilizarlo. La ratificación del contrato de Oracle se lograría con la mayoría simple, pero en esta ocasión se necesitarían 100 votos, lo que significa el apoyo unánime de todas las bancadas y al menos tres de libertad y refundación. En la bancada del Partido Nacional hay voluntad para que este miércoles se ratifique el contrato. Porque si no lo hacemos antes del día viernes, que es el último día, entonces vamos a tener un desfase de unos seis a ocho meses y va a ser imposible sacar una nueva tarjeta de identidad. En libertad y refundación condicionan participar en la votación. Si incluyen en la agenda la ratificación, la juramentación de los nuevos magistrados o concejales, nosotros inmediatamente también participamos en la aprobación del convenio para que sea el registro el que decida todo eso. Nosotros estamos de acuerdo en eso, nosotros nos interesa, pero vamos a protestar si no se nombran y juramentan los nuevos magistrados. El interventor Roberto Brevé urge a los diputados cumplir con la ratificación del contrato para no poner en riesgo el trabajo hecho en los últimos seis meses. Significaría un atraso que nos puede poner en riesgo el proceso y poder decir que tal vez para las elecciones primarias no tengamos una nueva identidad, pero o trabajar con la base de datos vieja para la nueva identidad, lo cual es un riesgo. Los diputados tienen hasta el viernes para ratificar el contrato asumido entre Oracle con sede en los Estados Unidos y el registro por un monto de 185 millones de lempiras. El mensaje que estamos dando ahorita en continuar enredando las cosas no es bueno. Yo creo que ahí tiene que ver, dejémonos de intereses particulares, de intereses de un sector o del otro. Hay mucha, mucha polarización, pero de igual también hay mucha lucha de poder y hay mucho cálculo político, pero en ningún momento se está pensando realmente en el interés y bienestar de toda la población. El registro contrató los servicios de la empresa estadounidense para proveer servicios y software para el sistema de identificación nacional, mismo que tendrá vigencia por un periodo de tres años. Será este miércoles a las tres de la tarde que se reanudarán las actividades legislativas donde los diputados tendrán como punto principal ratificar el contrato con la empresa norteamericana. Dario Rosales Castro, Telenoticias. Y este nuevo elemento que ha revelado el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, es importantísimo. La cooperación internacional está dispuesta a financiar todo este proceso de la nueva identificación de los hondureños si este contrato es ratificado al menos por 100 votos de diputados. Tendrían que votar por unanimidad todas las bancadas y al menos tres diputados de libertad y refundación. De no ser así, al comenzar el ejercicio fiscal el 1 de junio de Oracle, tendría el RNP que negociar de nuevo con esta empresa de Estados Unidos. Así está la situación. Los conflictos políticos de Honduras obstaculizan la solución de los problemas estructurales que tiene el país y que tantos problemas generan para la República. Luego de la reunión entre la bancada que preside Mario Segura con varios alcaldes liberales, el presidente del Consejo Central del Partido Liberal, Luis Zelaya, publicó en su cuenta de Twitter Desautorizo al diputado Mario Segura hablar en nombre del Consejo Central del Partido Liberal de Honduras, pues el Partido Liberal no propone reunión extraordinaria en el Congreso Nacional para aprobar un contrato de 8 millones de dólares en compra directa del Registro Nacional de las Personas. Quien lo haga es por su cuenta y pleno contubernio con Mauricio Oliva. La bancada liberal que preside Mario Segura se reunió hoy con alcaldes liberales para socializar la creación de la ley del Consejo Nacional y Tribunal de Justicia Electoral. Además, les preocupa que la actual crisis al interior del Registro Nacional de las Personas imposibilite que los hondureños tengan una nueva identidad en las próximas elecciones. La que hoy tenemos del Consejo Nacional Electoral de Justicia y Registro será consensuada, sociabilizada con los señores alcaldes. Estamos viendo la posibilidad que dentro del equipo de la OEA también formen parte los alcaldes para que ellos sean veedores de cómo se está haciendo todo en cuanto a la ley electoral. Los liberales y los alcaldes tenemos un rol fundamental. La actualización, la depuración del Censo Nacional Electoral es una tarea básica que debe de ejecutarla el Registro Nacional de las Personas. Definieron integrar un Consejo Consultivo como mecanismo de seguimiento para que se aprueben leyes y nombres y nombren nuevas autoridades en los órganos electorales que cumplan con las necesidades de la población y no de grupos particulares. La bancada liberal ratificó su postura de apoyar que el Partido Libertad y Refundación tenga a sus representantes en el Consejo Nacional y Tribunal de Justicia Electoral. En el Mundo 20N5, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en la mira a El Salvador. El Estado del Tiempo es presentado por ArrecipeTours.com Viaja con ArrecipeTours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, ha sido una jornada de intensas lluvias en el territorio nacional con deslizamientos de tierra, accidentes en carreteras producto de esas intensas lluvias. Así ha sido el comportamiento y así lo reflejan los satélites metrológicos de la abundante humedad que ha ingresado. Y esto es producto de estas bajas presiones que están en sociedad con la zona intertropical de Convergencia y precisamente este núcleo que tenemos aquí al sur del Golfo de Fonseca es el que ha estado aportando más humedad. ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno, que este fenómeno se va a pegar al suroeste del Golfo de Fonseca para esta próxima jornada y estará aportando más humedad para esta jornada de miércoles y las lluvias pueden ser de moderadas a muy fuertes en algunos lugares, por eso hay que extremar precauciones. Este es el mapa de lluvias y la panorámica que nos ofrece, la proyección para las siguientes 24 horas, buena parte del territorio nacional a excepción del departamento de Gracias a Dios con fuerte actividad chubascosa y el otro elemento es el oleaje en el Golfo de Fonseca y en toda la franja costera pacífica de Centroamérica a consecuencia de mar picado y por favor hay que extremar precauciones. Las temperaturas en algunos sectores no van a sobrepasar los 25 grados Celsius justamente producto de ese ingreso de humedad continuo en toda la jornada de miércoles. Y atención porque este jueves a las 8.30 de la mañana en la parte trasera de la Estación de Bomberos de Lativa estaremos inaugurando la quinta temporada, quinto año consecutivo del Plantatón HN. Todos a sembrar vida, acompáñenos, ahí esperamos verlos. Feliz noche, les esperamos con más gente en el 5 matutino hasta entonces. El Estado del Tiempo fue presentado por ArrecipeTours.com Viaja con ArrecipeTours Expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa Y en la recta final de nuestra emisión noticiosa actualizamos todo lo que ocurrió hoy en la operación Amanecer del Ministerio Público Fiscales del Ministerio Público, analistas de investigación y agentes especializados de la unidad contra la trata, explotación sexual comercial y tráfico ilegal de personas en coordinación con fiscalías regionales y locales ejecutó este martes a nivel nacional la operación Amanecer con el objetivo de prevenir, investigar y combatir la criminalidad organizada considerada la esclavitud en tiempos modernos que a diario someten a niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres hondureños. A esta hora de la noche, la operación Amanecer registra 24 personas detenidas 29 víctimas rescatadas 11 requerimientos fiscales 153 allanamientos 293 inspecciones 45 decomisos 17.700 lempiras y 540 dólares incautados 78 jornadas preventivas y 3.524 personas capacitadas en el combate a la trata de personas y tráfico ilícito de personas en el país. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día Sociedad Civil, Gremios y Cámara de Comercio de Cortés se unen para demandar la derogación del nuevo Código Penal que atenta contra la libertad de expresión y beneficia a los narcotraficantes y los corruptos Esto ha dicho Marlon Távora sobre Energía Honduras Dado que H tiene un contrato vigente nos parece oportuno tal y como lo hemos mencionado a ellos hacer una revisión del alcance del contrato de los términos bajo los cuales se está desarrollando El vocero de la Maxi dice que no tiene nada que hablar con el expresidente Lobo Sosa a quien se investiga por presuntos ilícitos Esta fue la pregunta de Opinómetro Televisión esta noche ¿Considera usted correcta la actitud del vocero de la Maxi en negarse a recibir al expresidente Lobo? ¿Usted tenía dos opciones? ¿A sí? ¿Ven o no? Estos son los resultados por el sí el 47% por el no el 53% Llegamos al final de esta emisión en minutos del Señor de los Cielos Nos despedimos con las 5 de TN5 Buenas noches El gobierno acusa a Alcohol Prosuma de lavado de dinero y asociación ilícita por más de 67 millones de lempiras No somos narcotraficantes nuestras cuentas están limpias responde dirigencia del Col Prosuma al gobierno Congreso sesionará mañana para abordar como punto único el contrato de Oracle y cooperantes piden al menos 100 votos para soltar el dinero Pleno de la Corte Suprema conocerá este miércoles recursos que buscan evitar condena a implicados en el caso Cajachica de la Dama Mañana inicia juicio oral y público por la muerte de Orlan Chávez el fiscal de oro del Ministerio Público